Aunque vengan malos tiempos, mínimo nunca hace frío Porque impadeces locos que en las malas no se han ido Pani, pero tranqui, mi orgulloso ni arrepentido Pani, pero tranqui, sobre el monido y tendido Dos de banda capitán, no gobierna marinero En la calle me enseñaron a ser siempre verdadero Aprendí que la familia tiene que ser lo primero Y a culpa de la pobreza me se ha dicho del dinero Pero hay que ser certero, la vereda es muy estrecha Aunque vengan malos tiempos, mínimo nunca hace frío Porque impadeces locos que en las malas no se han ido Pani, pero tranqui, mi orgulloso ni arrepentido Pani, pero tranqui, sobre el monido y tendido Dos de banda capitán, no gobierna marinero En la calle me enseñaron a ser siempre verdadero Aprendí que la familia tiene que ser lo primero Y a culpa de la pobreza me se ha dicho del dinero Hay que ser certero, la vereda es muy estrecha Aunque vengan malos tiempos, mínimo nunca hace frío Porque impadeces locos que en las malas no se han ido Pani, pero tranqui, mi orgulloso ni arrepentido Pani, pero tranqui, sobre el monido y tendido Dos de banda capitán, no gobierna marinero En la calle me enseñaron a ser siempre verdadero Aprendí que la familia tiene que ser lo primero Y a culpa de la pobreza me se ha dicho del dinero Hay que ser certero, la vereda es muy estrecha ¡Gracias!